Eso depende de la selección, básicamente no es lo mismo que como lo mira por ejemplo el entrenador de Brasil o el entrenador de Alemania al entrenador de Honduras, porque a uno lo mira como una selección exótica, casi como una selección que, bueno, a invitada y a ver que pasa nomás, o sea que por esa razón uno no va relajado. Yo de la primera, de la primera eliminatoria, de la primera vez que estuve en eso fue cuando estaba con la selección de Ecuador y recuerdo cuando la balota, bueno, en el grupo nos tocó con Polonia, yo miré al técnico de Polonia y el técnico de Polonia se sonrió cuando vio que nosotros jugamos con ellos. Bueno, había una razón, hacía más o menos un mes y medio habíamos jugado contra ellos en Barcelona y habíamos perdido 3-0, yo creo que él pensó, bueno, si le metí 3-0 en un amistoso, pues ya ese partido está por descontado ganar. Bueno, ese fue el primer partido que jugamos en el Mundial. Básicamente lo disfruté porque en ese día, en ese día estaba Carlos Valderrama allá y quería acercarme a la edad, yo nunca había hablado con Carlos, aparte de unos 2 o 3 saludos, pero eran muy formales. Y me acerqué para agradecerle lo que él había hecho por el fútbol colombiano, porque yo estaba completamente seguro y así se lo dije a él, que si él no hubiese mostrado, no el fútbol siquiera, sino la personalidad, el carácter que él mostró en las selecciones, nosotros no estábamos llegando a donde hubiéramos llegado. Ni yo como entrenador hubiera llegado hasta donde llegué, o sea que era casi que agradecerle eso. Lo que pasa es que eso ya tiene como una, algo como fijo, uno según donde estés, en el bombo que estés y según de donde seas, casi siempre sabes qué te va a tocar. En las dos de nosotros, por ejemplo, yo casi estaba seguro que me tocaban dos europeos y en el caso de cuando estaba con Ecuador me tocaba un centroamericano. Y cuando estaba con Honduras sabía que me tocaban dos europeos y me tocaba un suramericano, eso era una cuestión como que ya está casi medio prefijada. Disfruté tanto que, por ejemplo, cuando se dio en la primera instancia en Ecuador, que nos tocó Alemania, que era el país invitado, dije bueno, voy a conocer a Berlín, me encanta Berlín. O al menos quería saber algo de Berlín porque me ha parecido como una ciudad demasiado atractiva, lo pude disfrutar también. Gracias. 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 Gracias.